Top 5 mejores programas de contabilidad. Hola a todos y bienvenidos a nuestro vídeo sobre los mejores programas de contabilidad. Sabemos que llevar un registro financiero preciso es esencial para el éxito de cualquier negocio, pero encontrar el programa de contabilidad adecuado puede ser abrumador. En este vídeo les mostraremos las opciones más populares y útiles en el mercado para que puedan encontrar el programa perfecto para su empresa o negocio. Top 5 programas de contabilidad. En el puesto número 1 tenemos a Kickbox. Kickbox es una herramienta de contabilidad popular que destaca por ser fácil de usar y tener una interfaz amigable. Es ideal para pequeñas empresas y emprendedores que buscan una solución básica de contabilidad. Algunas de sus características a favor son. Kickbox es conocido por ser fácil de usar y accesible para los usuarios sin experiencia en contabilidad. El software se integra con una variedad de bancos y otros sistemas, los que le permite la importación de datos y la reconciliación bancaria. Kickbox permite la personalización de informes y facturas para satisfacer las necesidades específicas de una empresa. Tiene gestión de inventario. Cuenta con herramientas de seguimiento de inventario que permiten a las empresas realizar un seguimiento de sus productos y realizar sus pedidos. Kickbox ofrece medidas de seguridad sólidas para proteger la información financiera y empresarial. Además, ofrece una variedad de herramientas de apoyo para el usuario como tutoriales y asistencia técnica. Kickbox es recomendable para pequeñas empresas que buscan una solución sencilla y económica de contabilidad. En el puesto número 2 tenemos a FreshBooks. Es un software de contabilidad en línea diseñado para ayudar a pequeñas empresas y autónomos a administrar sus finanzas y facturación de manera eficiente. Es fácil de usar y su interfaz es intuitiva, lo que lo hace una excelente opción para aquellos que no tienen experiencia previa en contabilidad. Cuenta con funciones muy útiles como la gestión de tiempo y gastos, la creación de facturas y presupuestos personalizados, el seguimiento de pagos y la generación de informes financieros. Permite la integración con otras herramientas de gestión empresarial como Shopify, Paypal y Stripe. Está enfocado en la facturación y la gestión de proyectos, lo que lo hace ideal para autónomos y pequeñas empresas de servicios profesionales como consultores, diseñadores gráficos o programadores. Aunque FreshBooks ofrece una gran cantidad de características, no es la mejor opción para empresas más grandes con necesidades avanzadas de contabilidad y nóminas. En el puesto 3 tenemos a Axel. Es un software contable en la nube que ofrece una amplia gama de características y beneficios para las empresas. Algunas de las características más destacadas incluyen contabilidad en línea. Permite el acceso a la información contable desde cualquier lugar en cualquier momento, lo que facilita el trabajo remoto y la colaboración. Tiene integración con bancos y otras aplicaciones. Xero se integra con más de 800 aplicaciones y servicios bancarios, lo que simplifica el proceso de conciliación bancaria y la importación de datos. Tiene gestión de facturas. Xero automatiza el proceso de facturación. Desde la creación de facturas hasta el seguimiento de pagos y la reconciliación. Xero permite el seguimiento de los gastos de la empresa y la gestión de los recibos, lo que simplifica el proceso de reembolso y la presentación de informes. Los pros del software contable Xero son su facilidad de uso, su accesibilidad en línea, su integración con bancos y otras aplicaciones y sus informes financieros personalizados. En el puesto 4 está ContaPlus. Es un software de contabilidad desarrollado por la empresa española SAGE. Algunas de las características más destacadas de este software incluyen gestión contable completa. ContaPlus ofrece una gestión contable completa que incluye la creación y seguimiento de facturas, control de estoque e inventarios, control de pagos y cobros, gestión de bancos y contabilidad general. Personalización de informes. ContaPlus permite la personalización de informes contables para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa. Integración con otras aplicaciones. ContaPlus se integra con otros softwares de SAGE, como FacturaPlus y NominaPlus, para una gestión completa de la empresa. Soporte técnico y actualizaciones. SAGE ofrece soporte técnico y actualizaciones periódicas para garantizar que el software está actualizado y funcione sin problemas. Seguridad. Cumple con los requisitos de seguridad y privacidad de datos garantizando que la información contable de la empresa esté protegida. En el puesto 5 tenemos a A3. Es un conjunto de soluciones de software empresarial desarrollados por la empresa española Wolters Clover. Las principales bondades de A3 Software son su amplia funcionalidad empresarial que incluye contabilidad, fiscalidad, recursos humanos y gestión de clientes y proveedores. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre los mejores programas contables del mercado. Dejanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció el video? ¿Has usado alguno de los programas mencionados? ¿Tienes alguna otra sugerencia para nosotros? Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, asegúrate de darle like, comentar y compartir con tus amigos y colegas. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que puedas recibir actualizaciones sobre los últimos videos de contabilidad y finanzas. Hasta la próxima.